Hoy despierta el día Fusilado sangrando noticias Y ninguna habla de mí De la gente que me ama De mis ganas de saldar de esta cama De los retos que se abren de mí De las cosas que aún me llenan el alma De los gestos que aún me hacen sonreír De la auténtico motor de esteldo Que hoy gira, que hoy gira por mí Hoy no quiero trampas Y esta bien de falsas batallas Hoy decido existir Y me quiero ver arrastras Y quien mide miedo y me ata Para sobrevivir Hoy decido empujar este mundo Hoy camino descalzo para mí Calma y fuerza será mi bandera Hoy el viento sobra para mí Habrá que caminar Habrá que descubrir Habrá que descubrir Habrá que desnudar La realidad para vivir Habrá que derivar Habrá que construir Habrá que transformar La realidad para vivir La realidad para vivir Habrá que vivir Habrá que descubrir 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 La realidad para vivir sin miedo, sin miedo Habrá que caminar, habrá que descubrir Habrá que desnudar la realidad para vivir Habrá que derribar, habrá que construir Habrá que transformar la realidad para vivir Sin miedo, sin miedo, sin miedo Muchas gracias por estar aquí